La expresión baile urbano o danza urbana se refiere a ciertos eventos, bailes y creaciones coreográficas donde los bailarines en pleno espacio público empiezan a moverse, como lo puede ser en la calle, en una plaza, centro comercial y ahora en eventos estudiantiles. Un claro ejemplo del baile urbano es el llamado break dance o el robot dance. Un joven generaleño practica esta modalidad de baile con devoción y ha destacado por sus presentaciones y por su amor al mismo. Se trata de Maximiliano Méndez de 19 años de edad que estudió en el Colegio Técnico San Isidro del General. Desde muy chiquito siempre me atrajo, viendo videos, practicando. Siempre fue algo como, siempre me hubo esa espinita ahí y siempre me llamó la atención de lo que es este estilo del arte urbano, de la danza urbana. Yo siento que como que los bailes latinos, este, como que se sigue un, como se sigue algo que, específico, como un patrón específico, sí. En cambio eso es como más, más fuera de lo normal, más fuera de serie. Anteriormente se consideraba que este baile tenía relación con jóvenes involucrados en drogas o que iban por un mal camino. Con los años este es un baile que requiere mucha destreza, ritmo y habilidades. Méndez recalca lo importante de seguir estudiando, además de dedicarse al baile. Y aparte de estudiar, porque verdad, para mí eso es importante. Pero sí, esto yo siento que, bueno, es mi vida, es mi pasión y nunca lo voy a dejar, por supuesto. Y, bueno, en mis planes está, este, adquirir una beca, poder ir a hacerme más profesional al extranjero. Y, verdad, conocer más cultura y conocer de todo, este, y informarme más en esta rama, que es el baile urbano, ¿verdad? Este, también montar una academia, eso está en mis planes. El baile urbano consiste en expresar sus sentimientos por medio de coreografías. De baile puede ser grupal, individual y actualmente se ven muchísimo en las calles, practicándolo como forma de ganarse la vida y de incentivar a las personas a que lo realicen. Es algo que yo hago con el corazón, que no, o sea, no disfruto nada como bailar. Es algo así que, que sale, es un sentimiento más que todo. Quieren empezar, o los que ya bailan, ¿verdad? Este, bueno, que, que sigan adelante, mucha disciplina, mucha práctica. Esto es una disciplina excelente, demasiado, demasiado linda y, este, no, que le pongan. Y que, y que si realmente les apasiona, este, que nunca, nunca dejen ese sueño. El sueño de este joven es poder dedicarse por completo a esto, tener una academia, seguir preparándose para hacerlo de forma profesional y a nivel internacional y, quién sabe, algún día destacar como un gran profesional y bailarín.